La Diputada Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, presentó una iniciativa de reforma al artículo 41 de la Constitución encaminada a reducir en 50% el financiamiento público a los partidos políticos. Morena es congruente con su agenda legislativa y por ello presentamos esta iniciativa de disminución de las prerrogativas a los partidos en un 50% en actividades permanentes. Iniciativa que, por cierto, Morena ha presentado tres veces, pero que nadie le hizo eco, solo se simuló para que todo siguiera igual. Por eso esto va a cambiar, advirtió punto ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso, apuntó que no se trata solo de un asunto de austeridad, sino de una reforma mucho más profunda ya que, a su juicio, el modelo institucional de la democracia mexicana, del sistema electoral y de partidos se encuentra agotado y cuestionado. En tribuna, explicó que el sistema de financiamiento que se estructuró en los años 90 formó una espiral perversa de dinero que ha contribuido a ensanchar la corrupción política. La solución, detalló, no está en desaparecer el financiamiento público, sin en mantenerlo pero repensando sus objetivos y recalculando sus montos a la baja. Así, Barrientos Pantoja señaló para 2019 Setín estimado que la Federación aporte a los partidos políticos nacionales por lo menos 4.713.984.145 pesos por concepto de actividades ordinarias permanentes. En cambio, de aplicarse la reforma constitucional planteada por Morena, se generará un ahorro de 2.356.992.072 pesos. La cantidad para ser derrogada como prerrogativas para los partidos políticos a nivel federal, durante el año 2019, sería únicamente de 2.356.992.072 pesos. Resalto punto al respecto, aseguró que Morena, rechaza los 1.500 millones que le corresponderían para el próximo año, y en congruencia con su política de austeridad plantea disminuir el monto a la mitad para todos los partidos políticos. Tras hacer un llamado para que todos los partidos y grupos parlamentarios se sumen a esta iniciativa, detalló que la propuesta aplicaría en todos los estados y la Ciudad de México, a fin de lograr un impacto en todo el sistema político electoral y no sea una reforma que distorsione las condiciones de igualdad de los comicios. De acuerdo con la iniciativa, sin importar si hay o no procesos electorales, cada año los partidos políticos reciben una gran bolsa de recursos sólo para financiar sus actividades ordinarias permanentes. El modelo de financiamiento a los partidos políticos establecido actualmente en la Constitución, conlleva necesariamente a que los recursos ordinarios permanentes que se les asignan vía prerrogativas se incrementan año con año, sin importar que existan recortes en otros rubros del gasto público, fundamentalmente los de tipo social como la educación, la salud, el combate a la pobreza, e incluso las obras de infraestructuras. Este gasto privilegiado resulta inaceptable para nuestro país, en momentos en que la sociedad entera discute sobre la disminución de las entradas a las arcas públicas y la consecuente necesidad de reducir el gasto necesario, a fin de no afectar áreas de crecimiento y desarrollo económico indispensable o servicios básicos como educación y salud, argumenta la propuesta presentada. Consulta aquí la iniciativa completa. Más noticias en MSN prohíben a morenistas formar tribus en San Lázaro.